A nivel nacional, en la jornada de este lunes fallecieron 166 personas y México rebasó ya los 215 mil fallecidos a causa de la pandemia. Con las 166 muertes registradas durante las últimas 24 horas en todo el territorio nacional, nuestro país alcanzó y superó los 215 mil fallecidos a causa de la pandemia. Siendo preciso, son 215 mil 113 las personas que han fallecido debido a los estragos de esta pandemia, que no tiene para cuándo terminar, pese a todos los esfuerzos de la población. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que los casos estimados de COVID-19 alcanzan 2 millones 516 mil 905, mientras que los casos activos estimados de coronavirus llegaron a 22 mil 683. Hasta el momento, 1 millón 853 mil 789 personas se han recuperado. Además, se contabilizan 5 millones 917 mil 676 esquemas completos de vacunación contra COVID-19. En ese sentido, se informó el lunes que la vacunación contra el COVID-19 a personal educativo en las primeras cinco entidades seleccionadas está próxima a concluir. Han recibido el biológico 436 mil 546 personas, aseguró Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Solo Chiapas lleva un avance del 58%, mientras Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz están entre 70 y 90%. Campeche, que inició antes y con la vacuna Pfizer, que es de dos dosis, notifica que 89% de los trabajadores del sector educativo ya tienen el esquema completo. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.